Buenas chavales aquí PericoPlay y estamos en otro gameplay de este pedazo de juego del God of War 3 y ahora mismo nos encontramos en el laberinto de Dedalog. La verdad es que tiene mala pinta de cómo vamos a superar este nivel, no por la dificultad en la lucha sino porque va a ser complicado encontrar la salida. Se están muriendo por tu culpa. Todas las cosas están muriendo por tu culpa. Ya no hay sol, los mares se tragan la tierra. Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado. Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo. Pero tú, tú has provocado todo esto al matar a los dioses sin piedad. Quita perra. ¿Crees que este jardín no está protegido? Derrotaste a Heracles gracias a tu fuerza bruta. Pero la simpleza de tu mente te impedirá encontrar la salida. Estoy deseando ver cómo te mueres de viejo en este mismo lugar. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a guardar, ¿no? ¿Esto qué es? La copita de campeones. De la borracha. De la perra borracha. Mira, te lo guarda. Cali de Hera. Vale. Ya he cogido varios objetos que me pone que lo puedo utilizar cuando supere el juego. Vale. Bueno, pues vamos a darle caña. Ojo. Está lleno de... dripando por correo. Voy a mapar. 어서... No. No. , no es algo que me ha dicho. Vamos Todavía está vivo, tío Espera Vale Aquí parece que vamos a encontrar bastantes orbes Aunque tenemos que rebuscarlo todo bastante bien Aquí hay más orbes Vale Por aquí Hola, perrilla Eh, aquí hay algo Vale Perfecto Una pluma de fénix Vale, pues toda esta zona parece que está bien registrada Vamos a guardar Vale Y ahora vamos a coger por aquí A ver qué es lo que nos encontramos Anda Mierda Vamos a poner esta Vale A tomar por culo Toma 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 Vale Vale Bueno, los voy a matar Vale Vale Importante que utilicemos el contraataque Con estos bichos porque Son muy por culero Vale Vale Rompecranes Me llaman Vale Por aquí seguramente se vaya a salir Pero Vamos a meternos por aquí Que aquí había orbes Aquí hay algo o no Vale Orbes y vida Que nos hace falta vida Ahí Perfecto Ya podemos proseguir Vale Entiendo que por aquí no podremos pasar todavía ¿Vale? Porque está cerrada Y aquí con una especie de escalera Que empieza Pero aquí se acaba Bueno Eso tendrá que tener alguna solución Vamos a ver Anda Ya nos han encerrado Dios Que cabra ¿Vale? B Me va a matar, tío Buah, me va a matar Mierda Joder, ¿ahora me tengo que pasar todo esto? Vaya putada Vale Bueno, esta gente está liquidado ya Vamos a tener que utilizar La fuerza muy bruta Para cargarnos las dos cabras voladoras Vamos a ver En bebida, ahora mismo estoy a tope Vale Lo que tengo que utilizar Es magia Voy a gastar toda la magia que tengo Vale Vale De ahí uno menos Y otro menos Más fácil Es que hay veces que no me gusta Gastar toda la magia Pero en este caso Era necesario Vale Bueno Vamos a ver Por aquí Vale La zarza Habrá que quemarla con esto No Joder Parece que son zarzas Pero están vivas Y no pueden quemarse Ah Vale Están vivas Hay que matarlas Entonces Quita Vale Aquí tenemos más orbes Que nos vienen genial Para mejorar las armas Y aquí hay Algo Vale Perfecto Un ojo de gorgona Y por aquí Nada Ok Bueno Vamos a recuperar toda la magia Que nos puede hacer falta Mola Otro enfrentamiento No voy a tocar todavía esto Quiero investigar la zona A ver que es lo que hay Vale Eso ya por lo pronto Listo porque no se puede coger Bueno Hay un texto escrito En el suelo Venga Aquel que posee la piedra De Hiperion Podrá ver La verdadera senda De los dioses Mira la piedra Para descubrir la verdad Un ojo verde El cáliz Vamos a ver Que pasa Vale La escalera Que no está hecha Que en realidad Se hace Si lo miras Desde otra perspectiva Ahí está Vale Perfecto Entonces Ahora tengo que Salir corriendo Para subir aquí Ahí Perfecto Vale No sé si tengo que salir Por aquí No Porque aquí Hay algo No puedo bajar Por aquí Ostras Aquí hay algo No puedo Mira Bueno Está aquí Puedo meterme por aquí Vale A ver que cogemos Un cuerno de Minotauro Vale Y por aquí No hay nada más Así que saltamos Y este lo tendremos Que mover Claro Para que calce Bien Y esto no se ve lo que Coño Ajá Vale 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 Es decir Que tengo que dejar Algo ahí encima Podría haber Dejado A la personita Esa que me he cargado No Quizás No sé La cosa es que esto Me lo tengo que traer Para acá Seguro Pero ¿Cómo hago? Para Eh Ah Mierda ¿Qué tengo que poner? Tío Ajá Vamos a ver Por aquí No podemos hacer nada ¿No? Vale ¿Y por aquí hay algo? Ostras Hay orbes Menos mal que me he dado la vuelta Bueno Hay algo que brilla O no Si os digo la verdad No sé Qué hacer No tengo ni idea Porque sé que tengo que Ponerme aquí Para que se abra la puerta Pero ahora No sé Cómo Dejar esto aquí Que se quede De esta forma ¿Ahí? No Joder Esto no lo puedo rotar Podré rotar Esto Pero ¿De qué me sirve rotarlo? ¿Puedo meter aquí? Ah Vale Espérate un momentito Tendré que ponerlo Así Imagino Vale 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 Ahora sí Pensaba que me lo tenía que llevar Para otro lado Vale Perfecto Perfecto Venga ya Borracha Perra Dale una pata en la boca Hombre No hemos No hemos Acabado Al carajo Ahí la corona Toma por el culo Destronarte ¿No te vas a dar cuenta? Eres un cobarde Destruyes todo lo que tocas Mirá como está No se puede ni mantener pie Que tengas suerte Con esa ramera A la que llamas Pandora Hola A tomar viento Joder Venga pues ya se va Ahí todo a tomar viento Con lo cual La zarza Se va A morir Y voy a poder Quemarla Trato Insaciable Se lo carga todo Me da igual Me da igual Todo Este es mi ídolo No le importa Una mierda Nada Bueno pues Esto lo tendremos Que dejar aquí Ahí está Perfecto Ahora vamos a tener Que coger Esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y creo que dejándolo Tal cual Va Va a llenar la otra A la zarza Vale Vale Joder Vale Vale Bueno ya está ¿No? De mi zarza Vale Perfecto Otro puente se ha Abierto ahí Genial Genial Bueno esto ya está Esto ya está rizando el rizo En principio Como este ya no vale Y aquí no hace nada Pues lo voy a tener que llevar Por acá Que creo que lo podéis empujar Si dais al círculo ¿No? O la X La X Podéis empujarlo No me diga que no lo puedo traer Ahora no sé Creo que lo tengo que dar la vuelta ¿No? Si Así Y así Vale Y en principio Debería de quedar Aquí Ahora lo único que tengo que hacer Es caer el agua Que no tengo ni idea Como es Porque el agua está cayendo aquí Vale 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 Ya sé como es Ya sé como es Vamos Creo que sé como es Creo que tengo que coger a esta chavala Y ahora la traigo por aquí Y la dejo encima del cáliz este grande Ahí Y ya en principio Debería de valer Ahí se abre otro Perfecto Ahora lo que no sé Es si me tengo que llevar Esto para otro lado Eh ¿Qué he hecho? La he liado ¿Qué? La vida está bien Que la cojamos No sé si la he liado En principio debería estar todo ok Vale Es que yo ahora mismo Puedo subir por aquí Pero no sé si va a tener continuidad Hacia el final No 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 No, no Algo más hay que hacer Vamos a pisarlo otra vez Yo creo Venga Vamos Me da la sensación De que es quitando este Que este ya no No haría falta Y si ponemos esto aquí Así Ya está hecho el camino en principio Creo que así No sé si nos vamos a dejar Algo por coger en el camino Pero Ya lo vamos a pasar Vale Lo hemos acabado Muy bien No es muy complicado la verdad Pero sí que hay que comerse un poquito a la cabeza Esto es jugar totalmente con la perspectiva de Perspectiva de De la imagen Y la verdad que está bastante chulo De hecho hay bastante juego Que se jueguen así Con esa perspectiva Y hemos ganado un trofeo Que es nueve puntos de vista Lo cual Guay Vamos a llamar a esta Perraquilla Vamos Vale Vale Bueno pues guay Aquí tenemos la vida a tope Vamos a recargar Energía Aquí hay algo Atentos a A esa imagen Destorsionada Que siempre nos trae algo Pues lo tenemos que poner en la cabeza Deslumbrarla con la cabeza Bueno Tengo 10.000 orbes ¿Qué pensáis Si voy Mejorando las armas? Esta la vamos a mejorar Ah Perfecto Daño aumentado Carga salvaje Y rugido de anemia 2.0 Muy bien Vamos a mejorar esta Perfecto Y vamos a mejorar la otra Pues listo Vamos a grabar Y lo dejamos aquí Nos vemos en otra partida Chavales Un saludo